Cuando uno piensa en Yola Polastri, piensa en una mujer fuerte, trabajadora, inacabable, que siempre la veíamos muy activa en el escenario. Por eso cuando recibimos esta noticia muy temprano ayer de que se iba a someter a esta operación porque se le detectó un aneurisma en el cerebro, a todos nos cayó como un baldazo de agua fría. No solamente a quienes crecimos escuchando, cantando y bailando sus canciones, sino también a los niños de esta generación que han seguido disfrutando de su talento. Ella felizmente ya se encuentra bien. Esta operación ha resultado exitosísima. Sin embargo, es una llamada de atención para todos porque a un aneurisma podría ocurrirle a cualquier persona. Y precisamente se encuentra en nuestros estudios el doctor Henry Pacheco, neurólogo, que ha tenido el delicado trabajo de operar a Yola Polastri con éxito, como ya lo hemos mencionado. Doctor, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, Yola Polastri informa a través de sus redes sociales que ella ha tenido la suerte de detectar esto porque se había sometido a una serie de exámenes luego de haber sentido un desvanecimiento durante una presentación. Pero eso no siempre sucede. Es decir, no siempre tenemos la posibilidad de habernos sometido a una serie de exámenes para poder detectar el aneurisma. Eso es poco frecuente. ¿Qué tendríamos que hacer para detectar efectivamente que tenemos un aneurisma en la cabeza? Bueno, lo importante es no crear pánico. Lo que pasa es que los aneurismas no se detectan fácilmente, no se diagnostican tan fácilmente. Hay que tomar en cuenta que a veces lo relacionamos dolor de cabeza con algo muy complicado. Y dolor de cabeza puede tener muchas personas. O al revés, como algo muy simple y no le tomamos importancia. Es por eso que hay que tomar en cuenta los antecedentes, la edad del paciente para que el médico especialista determine si ese paciente es candidato para una prueba que sea necesaria para identificar, sea una angiotomografía o una angiorresonancia o una panangiografía cerebral. Ahora, ella decía que incluso desde los 22 años ya sufría de problemas de hipertensión. Este es un antecedente importante, entonces. Claro. La hipertensión arterial es un factor de riesgo para que esos pacientes que tienen aneurisma se puedan romper. Entonces, recordemos que las arterias son como unas mangueras que conducen sangre a diferentes partes de nuestro cuerpo. Nacemos con un defecto en esa pared de la arteria, ya sea en una curvatura, una bifurcación. Entonces, con el pasar del tiempo, ese defecto, como es una parte adelgazada, va creciendo lenta y progresivamente. Claro, la sangre va pasando y se va inflando como un globito. Se va inflando como un globito y que a la larga se puede romper. Ahora, no siempre se rompe, no en todo el mundo se rompe. La estadística dice que más o menos un 5% de la población tiene aneurismas. Lo que pasa es que nunca se enteran. Fallecen de lo que sea y nunca se enteraron. ¿Él sí puede vivir toda su vida con el aneurisma? Es correcto, claro que sí. Y morir de cualquier otra cosa menos de un aneurisma. ¿Y en qué casos se rompe? Justamente, hay que tomar en cuenta los factores de riesgo. La hipertensión, pacientes que consumen mucho tabaco, consumidos de drogas, anticonceptivos orales. En otros pacientes tienden a romperse más que en otros pacientes. Y estamos hablando entonces que son las mujeres las que tienen mayor factor de riesgo. Estadística indica que es más frecuente los aneurismas en mujeres que en varones. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa desde que se rompe un aneurisma hasta que se producen los enlaces fatales? Es decir, ¿cuánto tiempo tenemos para atender a una persona? Buena pregunta. La ruptura de un aneurisma es una emergencia absoluta. Es tal cual un infarto al corazón o un infarto al cerebro. Es una emergencia absoluta que mientras más pronto se resuelva, el paciente tiene mejores posibilidades de sobrevida. Ahora, como estadística indigamos de que de cada 100 aneurismas que se rompen, aproximadamente un 25% fallece en el momento de la ruptura. Otro 25% fallece aproximadamente camino a un centro médico, sea público o privado. Ya vamos 50%. El otro 50%, más o menos un 25% queda con alguna secuela. O sea, algo de dificultad para hablar, para mover, algo que... Y solo un 25% queda muy bien. Entonces, los aneurismas que se rompen son enfermedades que crean una alta tasa de morbi-mortalidad. Por eso que hay que actuar de inmediato. Claro, ahora, es difícil detectar y es difícil darse cuenta de que se ha reventado el aneurisma porque, claro, yo puedo sentir un desvanecimiento, puedo sentir constantes dolores de cabeza, pero a simple vista uno no se da cuenta que ha tenido un aneurisma menos que se ha reventado, ¿no? Porque, ¿cómo actúo? Claro. Un aneurisma, cuando se rompe, la mayoría de las personas que ha referido esto indica que es el dolor de cabeza más intenso de toda su vida. O sea, hay formas de manifestación, la más frecuencia es el dolor de cabeza, para gente que se desmaya, hay gente que convulsiona, o hay gente que simplemente manifiesta una focalidad, se le cae el párpado, deja de mover una mano, o sea, algo que manifieste y que el médico identifique puede determinar que es un aneurisma. Y ese es un factor muy importante. Ahora, doctor, las operaciones a los aneurismas son sumamente complejas, ¿no? Ahora ya no se necesita abrirle la cabeza a una persona para poder operarla. Es correcto. Hay dos formas de tratamiento, la cirugía convencional y la embolización, que es una técnica más moderna. Ahora, no todos los pacientes se deben operar o no todos se deben embolizar. El médico debe determinar qué es lo mejor para cada paciente. Hay aneurismas que por su ubicación, por el tamaño que tiene, es mejor operar. Y hay dos aneurismas, igual, por su ubicación, por el tamaño, por la forma que tienen, es mejor embolizar, porque hay que pensar en el bien del paciente. ¿Y qué es una embolización? ¿Qué es a lo que finalmente se ha sometido a Yola Polastri? La embolización es una forma de tratamiento que consiste en rellenar el saco aneurismático, el aneurisma, con unos alambres o unas espirales que llaman coils, que es un material que se llama platino o titanio. Entonces, al llenar este aneurisma, este saco, con unos alambritos, ¿qué hacemos? Que ya no entre sangre el aneurisma y por ende ya no se rompa. Pero, ¿cómo se introducen estos alambres al cuerpo? Es mediante una técnica de cateterismo, mediante la ingle, del lado derecho generalmente, se hacen unos catetes. O sea, por un costado de la pierna. La arteria femoral que tenemos acá se cateteriza, se accede, mediante los catetes se navega por toda la arteria aorta, el corazón y se va a las arterias. Es como navegar por unos túneles guiados por equipos rayos X. Y hay que tener mucha precisión. ¿Cómo se hace para poder ver el camino que tiene que seguir la herramienta para llegar hasta el aneurisma en el cerebro? El conocimiento anatómico, ¿no? Justamente los médicos nos preparamos para eso. Tenemos que conocer la anatomía humana a la perfección y obviamente cierta destreza para poder llegar a ese objetivo. Y hay otros instrumentos que se utilizan, por ejemplo, cámaras, ¿no? Sí, equipos de radios X. Los equipos de radios X son los que permiten mucho navegar fácilmente. Sin eso no se podría hacer. Y esos han desarrollado, se han hecho mucho más modernos, mucho más efectivos. Con el paso del tiempo. Ahora, este tipo de operaciones que parecen sumamente riesgosas, finalmente terminan siendo de menor complicación para el paciente, ¿no? Porque en tres días ya puede estar en su casa, en 15 días ya va a poder retomar sus actividades normales. Es correcto. Esa técnica mínimamente invasiva, así como operan apéndice por viala paroscópica, etcétera, también acá es una técnica mínimamente invasiva que permite que el paciente se incorpore muy rápidamente. En este caso, bueno, voy a hablar de forma genérica, la paciente va a estar más o menos en tres días en su casa. Cuando es una cirugía convencional, sí, demora un poco más, 5 a 7 días por las molestias. Pero como le digo, cada aneurisma tiene una indicación precisa, o se emboliza o se opera. En este caso, la mejor fue la embolización, porque era lo que, por la ubicación, por la forma que tenía, ¿no? Ahora, ¿con esta embolización ya no hay riesgo de que se pueda producir nuevamente el aneurisma? No. Como lo rellenamos de un elemento de metal, el saco aneurismático, ya no entra sangre. Se aísla de la circulación, la sangre sigue su camino y ya el aneurisma se aísla y queda fuera. Es como haber rellenado el globito. Es correcto. Pero, ¿podría producirse otro aneurisma en otra parte de la arteria? Estadísticamente está demostrado que hay aneurismas de nuevo, de nuevo que se llaman, pero son muy poco frecuentes. Hay que tomar en cuenta la edad del paciente, algunos factores, ¿no? No, 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 es muy poco la frecuencia que se puede dar de eso. Ahora, doctor, ¿el Estado está preparado para afrontar este tipo de situaciones? Porque, claro, hablamos de la actividad privada, pero digamos, ¿un hospital del MinSA de salud? Bueno, en el MinSA, yo estoy trabajando en un hospital público, es el hospital de la Universidad Carrera del Callao. Es la unidad que tiene, la única en el Perú que cuenta con infraestructura y equipos y personas exclusivamente a eso. Lamentablemente el Estado peruano no apoya muy bien esto, porque en otros países tienen programas, son políticas de Estado, la patología vascular cerebral. En el Perú no. Mucha gente se rompe aneurismas, malformaciones, no tiene dónde ir. Entonces, al Hospital Carrera del Callao llegan pacientes de todo el Perú. Y, lamentablemente, el Estado peruano no apoya como debe de ser. No tengo insumos, el equipo no tiene un mantenimiento adecuado, apropiado. Entonces, si este equipo que ya lleva tres años no tiene un mantenimiento adecuado en los días que trabajo, probablemente va a colapsar y mucha gente se va a perjudicar, se va a morir. Bien, esperemos que no, que se tome en cuenta este tipo de situaciones justamente para mejorar en ese aspecto. Doctor Pacheco, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy.